bienvenidos a platicas de un menudo de japón quiero mostrarles cómo es un baño en japón tiene algunas diferencias de cómo son nuestros baños en mexico se los voy a mostrar ok pues este es un baño normal normal de los que siempre se van a encontrar en un prácticamente todos tienen esto que es para limpiar o sea tomas un pedazo de papel después vas a poner limpio 2 y bueno es para y después de eso tiene estos botones mientras estás haciendo tus necesidades este es para el baño de niñas está este botón que es para el sonido y se escucha como si les estuviera pasando la palanca pero es porque a los japoneses no les gusta que se escuchen mientras antes del baño después de subir el clave el volumen y este botón es para el botón este otro botón es para que terminas de hacer tus necesidades y entonces te va a rociar un chorrito de agua para que te limpie así y este es bueno pues cuando haces otro tipo de necesidades y este es para que el chorrito sea más fuerte o sea más débil una vez que te ha limpiado entonces presionas stop hay algunos baños en los que te puedes encontrar también con aire para que te seque en ese momento ya no necesites utilizar papel si quieres papel normalmente utilizas estos chorritos de agua y posteriormente usas el papel normal una vez que terminas pues aquí está el botoncito para que se limpie todo y bueno así son los baños de Japón por supuesto a todo el papel de baño se tira en la taza así que como ven no hay ningún depósito de papel excepto este de aquí pero bueno este es para las mujeres y solo se deposita papel de baño hola pues espero que les haya gustado este pequeño video sobre como son los baños en Japón son muy chistosos pero son los baños que normalmente te puedes encontrar en cualquier lado y en las casas también excepto en la mía porque mi casa es un poquito vieja pero así son los baños ok así que si alguna vez vienen no tengan miedo de utilizarlos muchas gracias por haber visto nuestro video de verdad se los agradecemos no olviden compartir suscribirse comentar lo apreciamos bastante si bye bye adiós 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 adiós